Meditación diaria del solo por hoy. Expectativas. 29 de julio. A medida que comprendemos nuestra necesidad de ser perdonados, aprendemos a perdonar. Texto básico, página 46. Nuestro comportamiento con las personas que nos rodean es un espejo de cómo nos comportamos con nosotros. Cuando nos exigimos perfección, también exigimos perfección a quienes nos rodean. En recuperación, al esforzarnos por corregir y sanar nuestra vida, quizás esperemos que los demás también trabajen tan duramente y se recuperen al mismo ritmo. Y así, como muchas veces nos perdonamos nuestros propios errores, tal vez excluyemos a nuestros amigos o familiares porque no satisfacen nuestras expectativas. Practicar los pasos nos ayudan a comprender nuestras limitaciones y nuestra condición humana. Logramos ver nuestras fallas como errores humanos. Nos damos cuenta de que nunca seremos perfectos, que a veces defraudamos a otros y a nosotros mismos. Deseamos que nos perdonen. Poco a poco, aprendemos a aceptarnos y empezamos a ver a los demás con el mismo corazón tolerante que saben aceptar. Estas personas también son humanas, tratan de hacerlo lo mejor posible y a veces no lo consiguen. Solo por hoy, trataré a los demás con la tolerancia e indulgencia que deseo para mí. La última dificultad que se presenta al trabajar este paso es poder separarlo del noveno. Empezar a planear las enmiendas que tenemos que hacer puede ser un obstáculo importante para completar la lista y estar dispuestos. Hacemos este paso como si no existiera el siguiente. Ni siquiera pensamos en hacer las enmiendas, solo nos concentramos en lo que dice el octavo paso. Hacer una lista y estar dispuestos. Este paso, sobre todo, nos ayuda a tomar conciencia poco a poco de que estamos logrando una nueva actitud hacia nosotros y en nuestro trato con los demás. Escuchar con atención la experiencia de otros miembros con respecto a este paso puede aclarar las confusiones que tengamos para escribir nuestra lista. Quizá nuestro padrino o madrina pueda compartirnos con nosotros el resultado que obtuvo de este paso. Hacer preguntas en una reunión puede aportarnos el beneficio de la conciencia del grupo. El octavo paso brinda la oportunidad de un gran cambio en una vida dominada por la culpabilidad y el remordimiento. Nuestro futuro se ve transformado porque ya no tenemos que evitar a aquellos a quienes hemos hecho daño. Como resultado de este paso, logramos una libertad nueva que nos permite poner fin al aislamiento. A medida que comprendemos nuestra necesidad de ser perdonados, aprendemos a perdonar. Por lo menos sabemos que ya no les hacemos la vida imposible a los demás a propósito. Este es un paso de acción y, al igual que todos los demás, proporciona beneficios inmediatos. Ahora somos libres para empezar a enmendar el daño en el noveno paso. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. El valor para cambiar las cosas que puedo y la sabiduría para reconocer la diferencia. Hágase tu voluntad, no la mía. ¿Quién es un adicato? La mayoría no tenemos que pensar dos veces esta pregunta. Conocemos la respuesta. Toda nuestra vida y nuestros pensamientos giraban, de una u otra forma, en torno a las drogas, cómo obtenerlas, cómo consumirlas y en modo de conseguir más. Vivíamos para consumirlas y las conlamíamos para vivir. En síntesis, una persona adicta, es aquella cuya vida está controlada por las drogas. Narcóticos Anónimos, es una confraternidad o asociación sin ánimo de lucro compuesta por hombres y mujeres para quienes las drogas se habían convertido en un problema muy grave. Somos adictos en recuperación y nos reunimos con regularidad, para ayudarnos a permanecer limpios. Este, es un programa de abstinencia completa de todo tipo de drogas. Solo hay un requisito, para ser miembro, el deseo de dejar de consumir. Sugerimos que mantengas una mente abierta, para poder aprovechar esta oportunidad. Nuestro programa, consiste en una serie de principios escritos de formas en sí y a fin de poder seguirlos diariamente. Lo más importante, es que funciona. En Narcóticos Anónimos, no te verás obligado a nada. No estamos afiliados a ninguna otra organización. No tenemos, cuotas de inscripción, ni se pagan honorarios. No obligamos a nadie a que firme ningún documento, ni a que haga promesa alguna. No estamos asociados a ningún grupo político, religioso ni policial, y no estamos sometidos a la vigilancia de nadie. Cualquier persona puede unirse a nosotros sin que importe su edad, raza, identidad sexual, credo, religión, ni la falta de esta última. No nos interesa saber, que droga consumías, ni que cantidad, con quien te relacionabas, que has hecho en el pasado, lo mucho o lo poco que tienes. Solo queremos saber que quieres hacer con tu problema y como podemos ayudarte. El recién llegado, es la persona más importante en nuestras reuniones. Porque solo podemos conservar, lo que tenemos en la medida en que lo compartimos con otras personas. Nuestra experiencia colectiva, nos ha enseñado que las personas que asisten a nuestras reuniones con regularidad se mantienen limpias. Antes de llegar a narcóticos anónimos, no podíamos con nuestra vida. No podíamos vivir, ni gozar de la vida como lo hacen otros. Teníamos que tener algo diferente, y pensábamos haberlo encontrado en las drogas. Anteponíamos su consumo al bienestar de nuestras familias, parejas e hijos. Teníamos que tener drogas a toda costa. Hicimos daño a muchas personas, pero sobre todo nos lo hicimos a nosotros mismos. Debido a nuestra incapacidad, para aceptar las responsabilidades personales, nos creábamos nuestros propios problemas. Parecíamos, incapaces de afrontar la vida tal como es. La mayoría nos dimos cuenta, de que con nuestra adicción nos estábamos suicidando lentamente. Pero la adicción, es un enemigo de la vida tan astuto, que habíamos perdido la fuerza, para poder detenernos. Muchos terminamos en la cárcel, o buscamos ayuda en la medicina, la religión o la psiquiatría. Ninguno de estos métodos nos bastó. Nuestra enfermedad siempre reaparecía, o seguía avanzando, hasta que, desesperados, buscamos ayudarnos los unos a los otros en narcóticos anónimos. Después de llegar a narcóticos anónimos, nos dimos cuenta de que estábamos enfermos. Padecemos una enfermedad que no tiene cura conocida. Sin embargo, puede detenerse en un momento dado y la recuperación, es entonces posible. Gracias. 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 Gracias.